Que es chulísimo cuando se hace bien hecho Hola, bienvenidos todos al San Luis Pérez Vocal Studio Antes de pasar al tema de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal Chequees la info de los cursos que tengo debajo, he escrito todo Y también ahí tienes mi info personal, mi Instagram, mi email Por si quieres comunicarte conmigo para clases, ya coachings o clases individuales O algún consejo, lo que tú necesites, ¿vale? Aquí estoy Hoy vamos a trabajar algo que se llama la mesa de boche La mesa de boche es un efecto que queremos trabajar en la voz y crear con la voz Y es nada más y nada menos que lograr en una nota empezar piano Piano es cuando el volumen de la voz está bien bajito Empezar piano, hacer un crescendo en la nota Es decir, crescendo quiere decir crecer en volumen Como si subiéramos el volumen de la radio Hacer un crescendo y después un diminuendo Que es volver a bajar el volumen Es decir, tener el control técnico para en una nota poder incrementar el volumen y bajar el volumen Sin que se nos desafinemos, sin que se nos vaya la potencia de la voz, nada de esto Este ejercicio crea una mesa de boche natural Que nos va a ayudar a entender y a ir como que nuestra musculatura, todo nuestro aparato de fonación Se vaya acostumbrando a ese efecto Porque lograr una buena y bien hecha mesa de boche Es, vamos a decir, el clímax técnico de todo cantante Así que quiero que desde ya lo empieces a trabajar No tanto en una nota sola, sino con un ejercicio que te va a ir ayudando a entender Vamos allá Este ejercicio consta de varias partes Y te lo voy a ir dividiendo para que te sea más fácil Vamos a trabajar con la vocal I, la U y la A La primera parte es Segunda parte Tercera parte Cuarta parte Entonces, vas a repetir la I tres veces La U tres veces La A tres veces Después la U de nuevo tres veces Y por último la I una sola vez Vamos allá Escuchalo de nuevo Ah, importante Cuando vayas a pasar de la U a la A Quiero que digas No pases directo U-A Sino U-A Vamos allá Si te das cuenta el diseño de este vocalizo Y la combinación de vocales que tiene La línea melódica que sigue Empieza la voz Por la vocal I Empiezas cantando suave piano Y a medida que vas abriendo hacia la A Entonces se va incrementando el volumen Y cuando recoges a la U y a la I de nuevo El volumen se va recogiendo solo Por eso se crea la mesa di boche De manera natural No en una sola nota Que es más difícil Eso lo veremos más adelante Pero en un vocalizo entero Vas creando ese efecto Vamos allá Recuerda siempre sonreír por dentro Para que se te active esto aquí Y el sonido se mantenga alto 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 y 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 recuerda que siempre digo que si vas cantando y sientes ya que las notas que estamos cantando son muy agudas para ti te molestan no cantes más espera la bajada y ahí te enganchas a nosotros para bajar ok no te hagas y y y i 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 Cambié el ritmo subiendo, cambié el ritmo bajando y añadí una nota también. Como ves, la vocalización no tiene que ser mecánica ni aburrida, puedes jugar ya en la medida que técnicamente hayas trabajado y hayas logrado lo que quieres, pues en la bajada. Yo siempre lo hago cuando ya voy descendiendo, voy añadiendo cositas, voy cambiando colores, voy jugando con mi vocalización para que no sea tampoco tan mecánica y, vamos a confesarlo, a veces aburrida. Así que juega con tus vocalizos, como te digo, después de haber logrado lo que estás buscando técnicamente. Si no lo has logrado en todo el vocalizo porque es muy nuevo y no estás acostumbrado todavía, pues síguelo trabajando seriamente y técnicamente. Pero ya después que lo entiendas y que ya te puedas soltar con él, crea, juega, disfruta cantar. Nos vemos aquí el próximo lunes para más videos en el Saíl Pérez Vocal Studio. Chao.